Bienvenidos a la segunda batalla de la primera ronda del torneo Abyssal Ahí tenemos a Seth y Archen contra André y Brax Entonces sabéis como se juega y empezar A ver quien se tira primero, salen los dos equipos Solo salen dos, han salido los cuatro Que emoción, están todos aquí, tienen una táctica Brax está a punto de ser acorralado Están haciendo un uno contra uno Madre mía, madre mía, que pilan a Archen, que pilan a Archen Están pegando Madre mía Aquí Brax parece ir a su cuenta mientras a su compañero le van pegando Ahora se están dispersando, están haciendo como un puente André por detrás y Uh, casi cae Archen De que poquito Esta parte está muy lisa, eh Solo pican Archen aquí, parece un minero Excavando tranquilamente Y se quedan acorralados Mal a punto de caer Uff Y viendo al límite Y uff, casi se caen Ahí tenemos Como se está quedando solitario Y Brax es el primero descalificado Solo queda uno contra dos Van a por él, van a por él Van a por él Van a por él Y Está a punto de caer Uno de los dos caerá Va Archen Archen se queda acorralado No puedes ayudar Y Oh Cae Y el equipo vencedor ¿Quién será? Y gana Archen Archen solitario Gana Archen Archen es el vencedor De la segunda batalla Con Junto con Sext Bueno Aquí tenemos la segunda batalla Estudaremos luego la tercera ¿Quién es el vencedor?